Y vengan fuertes los aplausos y aplausos de bonito Pinoteca Nacional Vengan fuertes los aplausos para estas Estas jovencitas El recorregador de aplausos se llama este ejercicio de antemano Bien realizado, bien con esta Estas jovencitas Que chulada El siguiente ejercicio es la flor Se preparan las señoritas Se preparan este ejercicio Deja, esperamos la charla Llámala Gracias por ver Así es como despedimos a estas niñas Del equipo de